A sus 38 años, Osmar Cárdenas es el dueño de la única empresa de talabartería que existe en el municipio de Chitaraque, en Boyacá. Su vida se hace diferente a la de cualquier niño después de sufrir una parálisis cuando tenía año y medio de edad. Volvió a caminar con ayuda de equipos ortopédicos solo hasta los 6 años. A mí me pusieron a la escuela como de 11 años, porque yo era como un poco a fuerza, caminaba y me caía. Pero igual, gracias a Dios, mi papá, a pesar de tener esas capacidades, mi papá me enseñó a trabajar en el campo. O sea, él, por ejemplo, él echaba obreros al campo a echar asadón, machete y todo eso. Y él, la gente le decía a don José, no pongas al muchacho a trabajar, qué pobrecito. Y él me amarraba el, ¿qué? el asadón a la mano acá con un pañuelo y me ponía a trabajar. Y hoy en día, pues yo agradezco porque si no hubiera quedado uno por ahí, para nada. Osmar cada día fortalece su empresa y sus expectativas son continuar especializándose en el arte del cuero para ampliar su empresa. Una empresa que no se frena gracias a su empeño.